Muy bien. Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Hoy vamos a ir cerrando lo que es la inscripción electrodébil sobre las partículas que conocemos del modelo estándar. En especial vimos lo que eran los leptones, entonces hoy vamos a empezar a ver lo que son los quarks, que son la parte que interacciona fuertemente dentro de las partículas que conocemos en el modelo estándar. Vamos a primero tratar de ver la parte electrodébil del modelo de quarks, o sea de las partículas quarks. Posteriormente vamos a terminar describiendo el modelo estándar, incluyendo un poquito lo que es la fuerza fuerte, que en este caso un baño muy rápido de lo que sería QCD o la cromodinámica cuántica. Entonces vamos con eso para ir cerrando la materia del curso. Bueno, entonces ayer habíamos quedado, bueno habíamos visto esto un poco a modo de repaso, para que no nos pille tan directo todo. Entonces habíamos visto que los leptones conocidos en la física de partículas se identificaban en tres familias, donde las tres familias tenían igual cargas con respecto a las interacciones débiles, electro débiles, en el sentido de que las podíamos regrupar en tres dobletes, uno para cada familia, y tres cincletes de SU2, uno para cada familia, donde los dobletes teníamos el neutrino como la componente con isospin up, por decirlo así, con isospin arriba, y el electrón con el isospin menos un medio, con isospin abajo. Lo mismo para el doblete muónico y lo mismo para el doble tauónico. O sea, tenemos tres familias, donde desde el punto de vista de las interacciones son tres réplicas de ellas mismas. Pero cada una de esas partículas tiene características un poquito distintas. Por ejemplo, tienen masas distintas, donde tenemos por un lado el electrón con una masa de medio Mb, el muón con masas de 105 Mb, y el tau siendo el más pesado con una masa de 1.7 GHz. Más o menos para poner en referencia, la masa del protón está en torno a 1 GHz. Entonces, digamos que el leptón más pesado de los que existen, o de los que tenemos evidencia experimental, es más pesado que el mismo protón. Mientras que los otros son partículas relativamente ligeras, pero sin embargo, si se dan cuenta, el electrón, el que forma las capas nucleares dentro de un, las capas atómicas, perdón, las líneas, los orbitales electrónicos en un átomo o en una molécula, son básicamente bastante ligeros en comparación al protón. Entonces, cada una de estas partículas tiene sus características propias, como sus tiempos de vida media, o el tiempo que se mueren de caer, sus canales de decaimiento o desintegración, y otras características como su acoplamiento del momento magnético de cada una de estas partículas, etcétera, etcétera, que sirven también para revelar si hay algunas, si existen desviaciones entre el experimento y la predicción teórica en el contexto del modelo estándar. De tal manera que también, estudiando las características intrínsecas de cada una de estas partículas, de los electrones cargados, se puede hacer búsquedas sobre física que esté más allá de lo establecido dentro del modelo estándar. Por lo tanto, seguir descubriendo cómo se, cómo trabaja o cómo funciona la naturaleza, al nivel fundamental. Muy bien, entonces habíamos visto un poco que las masas, y esas masas estaban relacionadas con los acoplamientos de Yukawa, que en este caso son los acoplamientos relacionados al campo escalar, al doblete escalar, y por lo tanto, la interacción que tenga una partícula, o en este caso un leptón, va a estar, la interacción con respecto al campo de Higgs, va a depender de cuán grande sea su masa. Más grande sea su masa, va a interactuar con esa partícula, con el bosón de Higgs. Por eso, por ejemplo, tenemos distintos tipos de efectos, en el sentido que es relativamente difícil producir el bosón de Higgs de manera directa en un colisionador electrón-positrón, debido a que la masa del electrón y el positrón, al ser tan pequeña, las chances de una colisión directa y que se produzca un bosón de Higgs, son muy pequeñas, a diferencia de que si usamos otro tipo de partículas, tenemos la suerte de poder producirlas de manera más fácil. O sea, en ese sentido, si nosotros tenemos la interacción electrón-positrón, esta partícula en principio, digamos que alguien quiere estudiar el scattering, electrón-positrón, vamos a ponerlo así. Como un factor, ya que también vimos lo que son los diagramas de Feynman. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos ese proceso, electrón-positrón yendo a electrón-positrón. Entonces, desde el punto de vista de la teoría electrodébil, con rompimiento, con mecanismo de Higgs incluido, nosotros tenemos, por lo menos que el electrón, ya sabemos que al ser una partícula cargada, interacciona primero con el fotón, al ser una partícula que interactúa con la parte SU2, también va a ser una partícula que interactúa con el bosón Z, simplemente vamos a construir este proceso. O sea, claramente también está el canal, el vértice electrón-neutrino W+, o W-. Pero también, debido a que el electrón adquiere masa, aunque sea una masa pequeñita, vía la interacción con el campo de Higgs, también existe la interacción de este estilo, donde tenemos nuestro campo escalar, el campo de Higgs. Entonces, en ese sentido, si alguien, a nivel de un experimento, quiere producir el canal electrón-positrón, o en este caso, mejor, para simplificar el escenario, en vez de electrón-positrón, para tener menos diagramas para estudiar, y de hecho, el canal que se estudia, que sirve para sacar un poco de información fina sobre la constitución de estas partículas, podemos usar sublectones más pesados, el muón y el antimón. De esa manera, nosotros, en principio, ese tipo de proceso, E más, E menos, yendo a mu más, mu menos, nos va a dar, por ejemplo, un diagrama que va a ser mediado a través del fotón, mediado también a través del Z, o sea, van a ser dos diagramas por separado, pero, electrón-positrón, aquí van a aparecer el muón, el antimón y el muón. Entonces, en principio, tenemos el diagrama que está mediado por el fotón, el diagrama que está mediado por el Z, y también vamos a tener el diagrama mediado por el Higgs, ya que, ahora, dentro de las reglas de Feynman, o de los vértices que contiene nuestro modelo, van a existir también, vamos a poder completar, a través de la, recuerden que esto está relacionado con la matriz S, con la matriz de scattering, y esa matriz de scattering, nos muestra las posibles conexiones de ir de un estado inicial a un estado final. Entonces, aquí tenemos los estados iniciales, que son electrón-positrón, y nuestros estados finales, que son muón-antimuón. Entonces, si se dan cuenta, aquí, a este nivel, nosotros tenemos una amplitud de scattering, vía el fotón, la amplitud de scattering vía el Z, y la amplitud de scattering vía el H, vía el Higgs. Ahora, por otro lado, los vértices, ya que cada uno de estos amplitudes va a ser proporcional a la multiplicación de los vértices, más factores que tienen que ver con los propagadores, y etcétera, etcétera. Pero, si se dan cuenta, este término que está acá, va a depender como la carga eléctrica al cuadrado, ya que está mediada por el fotón, ya aparece dos veces. Esto que está acá, va a depender como el acoplamiento del electrón con el Z, por el acoplamiento del muón con el Z. Pero, este que está acá, al ser proporcional el acoplamiento ahí, el yukawa del electrón, y acá, el yukawa del muón, entonces, este proceso va a ser proporcional a la masa del electrón partido por el V, por la masa del muón partido por el V. El V tiene un valor, más o menos, de 246 gigaelectron volt. El electrón es medio-mebre. Entonces, este factor que está ahí, es muy chiquitito en comparación a estos que están acá. Entonces, por eso, en un colisionador electropositrón, tratar de estudiar el Higgs es bastante complicado, como una forma directa de producción. Por eso, por ejemplo, el colisionador padrónico, como el LHC, se utiliza porque tiene canales que son mucho más eficientes para poder producir el Higgs, aparte de otras partículas que también se estudian. No solamente estudiar el Higgs. Entonces, en ese sentido, una de las consecuencias de que el valor de expectación del vacío del Higgs sea proporcional, o sea, la constante de proporcionalidad con las masas de las partículas de los fermiones, es que los acoplamientos quedan fijados y por lo tanto los fermiones con masas muy pequeñas tienden a tener menos interacción con el Higgs. En ese sentido, es un objeto a tomar en cuenta cuando uno quiere tratar de sacar evidencias observables relacionadas con la física del Higgs. Muy bien. Entonces, la otra característica que tiene la teoría electrodébil, en este caso, es lo que les había nombrado ayer, que es el número electrónico, ya que la misma estructura de Higgs que tenemos acá, de las interacciones, las masas y los bosones de Higgs, nos está asegurando que el electrón solo tiene términos acompañados por el electrón, ya sea right-handed o right-handed, lo mismo con los dobleces muónicos y etc. Y es lo mismo al nivel de las masas. Entonces, en ese sentido, como el laranjiano del campo electrónico, de los campos electrónicos, es básicamente la suma de tres laranjianos idénticos, solo que le hemos cambiado la estructura de los yukaguas, básicamente tenemos una simetría que se le conoce como una simetría accidental y en este caso se le conoce, bueno, la simetría accidental asociada a los leptones es el número electrónico. Entonces, en ese sentido, teníamos que todas las partículas tipo electrón, o sea, que pertenecen al doblete electrónico o son el electron right hand tienen número leptónico-electrónico uno y si son la antipartícula tienen número leptónico-electrónico menos uno. Entonces, en ese sentido, tenemos, debido a la misma estructura que nace de las interacciones en la teoría de Electrodevil, aparece otra carga que se conserva que era el número leptónico y eso es parte en el modelo estándar, el número leptónico se conserva, pero solo se conserva en el caso que los neutrinos estén sin masa. Si los neutrinos son partículas masivas y son partículas de mayorana, el número leptónico ya no es una cantidad conservada y se rompe en lo que se conoce como en dos unidades de número leptónico. Muy bien, entonces, ya es lo último que habíamos visto ayer, entonces, a consecuencia de esta conservación de número leptónico podemos entender distintos procesos, por último, es el decaimiento del muón que, recordando como lo vimos en su momento con las corrientes de nether, podemos entender ahora que, por ejemplo, el número leptónico nace conservado, o sea, se conserva en este proceso debido a que también las interacciones débiles o los bosones, en este caso, las interacciones con los bosones doble de cargados respeta que tenemos, por un lado, el doblete muónico, pongámosle un hashtag de que es número leptónico, tenemos el doblete leptónico que pertenece acá y acá también tenemos el doblete leptónico, entonces, en ese sentido tenemos un término que viene de la parte de SU2 de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría y que también se replica acá pero para el caso del electrón y del antineutrino. Si contamos los números electrónicos como lo hicimos ayer aquí partimos con número electrónico igual 1 y número electrónico igual 0 ya que no tenemos electrones ni neutrinos electrónicos en el estado inicial y en el estado final tenemos número muónico igual 1 porque tenemos el neutrino y número electrónico igual un electrón pero tenemos un antineutrino electrón y por lo tanto vemos que ya sea el número electrónico por familia o sea el muónico y el electrónico en este caso se están conservando ya que si partíamos con número electrónico 0 la única forma de seguir manteniendo es que se generen partículas y antipartículas que lleven número electrónico entonces en ese sentido un decaimiento de una partícula fundamental se puede entender como lo dijimos al inicio del curso en términos de corrientes conservadas y de objetos que se conservan básicamente una partícula si lo quieren ver de cierta manera una analogía y como analogía igual puede tener sus fallas en la forma de una analogía directa uno a uno pero una persona puede pensar que una partícula es un contenedor de cargas conservadas o sea de cargas y que esas cargas se van conservando se van transfiriendo entre partículas y partículas pero sea como sea uno parte con un set de cantidades y al final de un proceso uno tiene el mismo set de cantidades simplemente redistribuidas entonces en ese sentido toda la física en general no solo la física partícula se basa en gran parte en el estudio de las simetrías y las consecuencias de esas simetrías que nos permite entender la dinámica del objeto ya vimos al inicio cuando vimos lo que era el grupo de Lorentz o la relatividad especial que la conservación de la energía y la conservación del momento son consecuencias de simetrías relacionadas con el grupo de Lorentz también la conservación del momento angular entonces en ese sentido muchas de las características de la ley de conservación que vimos en el curso son simplemente consecuencias de simetrías que se mantienen funcionando dentro del contexto del proceso que estamos estudiando muy bien entonces ahora vamos a pasar al otro grupo de partículas que no hemos discutido tanto en este curso que son los quarks ya que en general la parte de quarks requeriría otro curso completamente distinto y dedicado al estudio de los quarks aquí vamos a hacer una vista un vuelo rápido sobre la teoría de los quarks ya que puede ser bastante complicada y matemáticamente bastante bonita ya que se va en un esquema se va en un rango de validez que por lo menos la teoría electrodébil no alcanza a llegar que es el régimen no perturbativo ya vamos a ver qué significa el régimen no perturbativo pero este contexto digamos que la teoría de quarks y el modelo y la física adrónica en general es una física bastante bonita en el contexto de las implicaciones que tiene para el mundo que conocemos ahora muy bien entonces digamos que los quarks nacen como modelos como digamos que el modelo de quarks original que es un modelo propuesto de manera independiente por Gelman y Zweig en el 64 y era básicamente para tratar de describir las observaciones relacionadas con el estudio de los variones y los mesones como le había montado al inicio del curso existe un montón de partículas que son los variones y los mesones que es casi un zoológico de partículas que no tenían ningún orden aparente excepto si uno las podía categorizar por lo que es su isospin o en ese caso su isospin fuerte nuclear fuerte y su hipercarga entonces en ese sentido se formaban patrones entonces para poder explicar esos patrones Gelman y Zweig se dieron cuenta que en principio uno podría describir estas partículas los variones y los mesones quienes entonces se pensaban que eran fundamentales solamente que era una cantidad inmensa de partículas en términos de subcomponentes donde esos componentes se les llamó quark donde quark en principio tiene el nombre de la palabra tiene bastante significado en distintos contextos pero quark es básicamente como una cuajada de leche pero en ese contexto a veces se puede generar una torta una tarta un pastel de quark o sea de esta cuajada y en esa en ese pastel hay distintos ingredientes entonces Gelman y Zweig más o menos se puede pensar que el protón es como si fuera una tarta donde tiene quarks dando vueltas en su interior que son los que le dan la característica de protón al protón entonces en ese sentido en el modelo de quarks uno tiene que estas partículas agrónicas variones y mesones en realidad son estados ligados de sus componentes de tipo quark en el sentido que los variones suelen ser estados ligados de tres tipos de quarks mientras que los mesones son estados ligados de quark anticuark claramente uno puede tener estados ligados mucho más grandes o sea de cuatro quarks o cinco quarks que son conocidos los pentacuark o los tetracuark etcétera etcétera entonces en ese sentido digamos que los estados más de más baja energía al nivel adrónico son los que están formados de tres y de dos cuarques o sea de tres cuarques y un cuarque anticuerque muy bien claramente estos estados bariónicos y mesónicos tienen que respetar las mismas simetrías que respetan todas las partículas o sea primero tienen que si se conforma un protón el protón tiene que respetar momento angular su estructura tiene que transformar coherentemente con las simetrías de Lorentz etcétera 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 o sea no es llegar y juntar tres cuarques y decir que esto es un protón tiene otras reglas que te conocen como reglas de suma que te permiten escribir un objeto que va a perdurar en el tiempo y en el espacio muy bien entonces el modelo de cuarques como les decía propone que existen estas partículas fundamentales que son los cuarques que interactúan con un tipo de interacción que no es la fuerza de esto débil únicamente sino que es la fuerza fuerte y esa fuerza fuerte se puede entender en términos de otro tipo de interacción en otra simetría de gauge que es la que vamos a ver a continuación pero el punto es que en 1964 tratando de entender cómo se comportan los sadrones produjeron o sea idearon propusieron de manera independiente Gelman y Zweig el modelo de cuarques y ya en 1968 ya se tuvieron la primera evidencia de la existencia de estos cuarques ya sea el cuarque up y el down en el colisionador que se encuentra en el slack en el Stanford Lineal Accelerator en Estados Unidos entonces en ese sentido se hicieron se dan cuenta cuánto tiempo pasó entre en la en la propuesta del modelo de cuarques basado claramente en evidencia experimental y la corroboración de que esa evidencia experimental anterior puede ser explicada por estas subcomponentes de estos variones o menos de estos ladrones y poder haber tener evidencia directa de la presencia de estas subcomponentes es un gran logro del punto teórico y experimental en física partícula entonces estamos entendiendo por lo menos ahora cuando ya uno dice que los protones están compuestos de cuarques realmente los protones están compuestos de cuarques y es una teoría de los años 60 del siglo pasado no digamos que ha pasado mucho tiempo pero es bastante importante entender este tipo de logros de la ciencia de los últimos años muy bien entonces en ese sentido estudiando lo que son los cuarques con más calma y con mucho más estadística y mejorando las medidas ya se tiene la certeza que los variones y los mesones en este caso el protón el neutrón los piones etcétera son los estados ligados debido al confinamiento que produce la fuerza nuclear fuerte a bajas energías ya que un poco como lo pueden pensar si yo agarro un protón y hago una colisión a grandes energías yo voy a ser capaz de romper el protón y sus componentes de cuarques van a volar desde su interior por ejemplo mientras la energía sea lo suficientemente grande cuando la energía empieza a disminuir los cuarques van a volver a confinarse y formar variones y mesones entonces en ese sentido la parte de variones y mesones corresponde a la parte del régimen de confinamiento o no perturbativo que tiene la fuerza nuclear fuerte bien pero nos vamos a enfocar a la parte de alta energía donde somos capaces de visualizar o observar o tener evidencia experimental de cada una de estas componentes de tipo cuarques entonces en ese sentido se conocen en la actualidad que existen seis sabores de cuarques o sea seis tipos de cuarques que los podemos reagrupar en tres familias de la misma manera que reagrupamos los leptones en tres familias los cuarques también siguen el patrón de una unión en tres familias de tal manera que tenemos los cuarques que son los más ligeros tenemos el cuarque con una carga eléctrica de dos tercios el cuarque con una carga eléctrica de menos un tercio si se dan cuenta cuando formemos lo que es el protón de dos cuarques con un cuarque nos va a dar el protón con carga eléctrica positiva del electrón etcétera 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 y el neutrón nos va a dar con carga eléctrica nula pero si se dan cuenta aparte del cuarque tiene sus primos de la otra familia que son el cuarque charm y el cuarque top que cada uno tiene masas distintas y lo mismo pasa con las familias de la parte down de los cuarques tenemos el cuarque down el cuarque strange y el cuarque bottom que son todos con la misma carga eléctrica menos un tercio mientras que los que están arriba son todos cuarques con carga eléctrica dos tercios entonces es bastante interesante y bastante importante darse cuenta la relación que hay tres familias para lectones tres familias para cuarques muy bien como sabemos que tienen carga eléctrica y nosotros ya vimos la teoría electrodevil y sabemos que uno de los decaimientos radioactivos que ocurre en la naturaleza el decaimiento beta que es básicamente que un neutrón dentro de un átomo dentro del núcleo atómico se transforma en protón emitiendo un bosón doble de menos y por lo tanto aparece un electrón y un antinetrino o un proceso doble de más donde un protón se transforma en neutrón ese proceso requiere que los quarks interactúen también electrodevilmente o sea eso lo vimos al nivel de al inicio dentro del experimento de Wu el proceso radioactivo que se estaba estudiando producía emisión beta más o beta menos de tal manera que bueno acá sin querer ya se lo estaba mostrando acá tenemos el componente de quarks del protón y del neutrón donde tenemos el decaimiento del neutrón a través de fuerza débil la emisión de una partícula doble de menos y por lo tanto sabemos que los quarks son aparte de ser partículas que sienten la fuerza nuclear fuerte son partículas que sienten la interacción electrodevil de hecho que digan ser quarks tres familias tiende a ser un paralelo bastante interesante con respecto a los rectones muy bien entonces aquí tenemos como les decía esta parte que está acá tres familias ordenadas con una estructura bastante interesante tres quarks con carga eléctrica de dos tercios tres quarks con carga eléctrica menos un tercio por lo tanto uno puede tratar de ver cómo se describen los campos que describen a los quarks en el contexto electrodébil entonces en ese sentido por analogía a lo visto con los leptones podemos usar la fórmula de Gelman y Shihima para entender que la carga eléctrica es consecuencia del isospin y de la hipercarga ya que vamos a decir ahora que nuestros quarks vamos a tener componentes que son left-handed y componentes que son right-handed y por lo tanto los vamos a unificar a través de la estructura SU2 cruz 1 SU2 para el cambio left-handed y 1 para left-handed y right-handed en ser por separado muy bien entonces en ese sentido vamos a tener un doblete de quark por ejemplo el doblete de quark para la primera familia para la familia del up y el down que va a estar compuesto con la parte isospin 1 medio para el quark up left-handed la parte de spin menos 1 medio para el quark down left-handed por lo tanto del punto de vista de SU2 cruz 1 se comporta como un doblete de SU2 con hipercarga 1 tercio entonces de esa manera nosotros podemos reproducir por lo menos que tienen carga 2 tercios y tienen carga 1 tercio ya sea abajo o arriba por otro lado al igual que pasó con los leptones solamente que los leptones teníamos el electron right-handed acá tenemos dos partículas y ambas partículas son cargadas por lo tanto debe existir lo que es el quark up right-handed o la componente right-handed del quark up que va a ser un cinglete de SU2 con hipercarga 4 tercios para que nos dé la carga eléctrica que corresponde y por otro lado tenemos el quark down right-handed que tiene que ser un cinglete con hipercarga menos 2 tercios de tal manera que estamos replicando la estructura de la teoría electrodebil para leptones para la teoría electrodebil con quarks la gran diferencia la gran diferencia entre el sector de quarks y el sector de leptones es que acá sí existe el equivalente recuerden que en el sector de leptones eso era el neutrino right-handed aquí sí existe el quark up right-handed porque en el caso anterior en el caso de los leptones la componente right-handed del neutrino no existe en la teoría electrodebil muy bien entonces en ese sentido ya tenemos una descripción electrodebil de los quarks y por lo tanto podemos escribir el lagrangiano porque ya sufrimos con el lagrangiano anteriormente para el caso leptónico y en ese sentido es bastante directo se repiten las estructuras matemáticas que nos permiten describir el lagrangiano por un lado tenemos las derivadas covariantes para el doblete de quarks para el quark up right-handed para el quark down right-handed cada uno con sus derivadas covariantes ya que interaccionan de manera distinta con los bosones B y W o W123 o los bosones Z el fotón y los cargados y los términos asociados a los términos de masa debido a que la teoría electrodebil está rota espontáneamente vía el mecanismo de Higgs esos son los términos que nos van a dar las masas de las partículas las masas de los quarks muy bien recuerden como les dije las derivadas covariantes para el caso leph-handed van a ser la derivada espaciotemporal más la estructura debido a que el quark el doblete quark es un doblete de SU2 entonces va a interactuar vía las matrices de Pauli y los bosones de Higgs W123 y por otro lado tenemos el término que depende de su hipercarga con con la constante de acoplamiento del sector de hipercarga con el bosón de Higgs de hipercarga por otro lado como les había dicho la derivada covariante para los componentes de right-handed del quark up o down van a ser pequeñamente distintos debido a que tienen hipercarga de distintos valores pero en general son solamente estructuras que interaccionan con el bosón de gauge de la hipercarga muy bien entonces en ese sentido la teoría de quarks electrodevil es bastante se mapea de una por otra solo que tenemos un pequeño detalle que es el término de masa porque el término de masa lo vimos para el sector de Higgs o sea lo vimos para el detalle es bastante bonito por ejemplo esto sería el equivalente al L phi electron right-handed pero para tener una estructura que sea invariante de gauge en esta teoría necesitamos que estos bosones que estos objetos no sean directamente el campo de phi el campo del doble de escalar sino que son una versión modificada del campo de escalar en ese sentido se le conoce al campo phi tilde que es una combinación depende del doble de escalar pero como y veces la matriz de Pauli 2 por el campo conjugado el doble de conjugado ¿qué significa eso? si aplicamos el y sigma y tau 2 sobre nuestro estado original lo que vamos a obtener es básicamente vamos a hacer el calvo un poquito más explícito porque aquí lo tengo ya desgranado recuerden que el doblete escalar en el modelo de rompimiento espontáneo de simetría era un phi más por un phi cero entonces quiere decir cuando hacemos el doblete conjugado es phi menos por phi conjugado phi cero conjugado la matriz de Pauli o sea y veces la matriz de Pauli 2 es básicamente 0,1 menos 1,0 y por lo tanto el campo conjugado es 0,1 menos 1,0 multiplicando a este que está acá perdón phi menos phi conjugado entonces lo multiplicamos nos damos cuenta que este término con este aquí nos va a dar que el término de arriba va a ser básicamente phi cero conjugado el término de abajo va a ser menos phi menos entonces digamos que depende de los campos relacionados con el Higgs pero con el doblete de Higgs original pero tiene el detalle de que nos aparece un signo menos abajo ahora ¿por qué esa estructura? es básicamente porque el campo phi tilde se comporta como un objeto que transforma bajo SU2 de manera de manera correcta lo vamos a ver ahora de manera correcta para que este término con este término y ese término nos dé un objeto que es invariante SU2 cruz 1 ahora vamos a ver qué significa eso muy bien si nos damos cuenta cómo transformaba el doblete de Higgs el doblete escalar era un doblete de SU2 con hipercarga 1 por lo tanto su transformación va a ser menos i g medio tau a por theta menos i g prima medio por alfa ya que tiene hipercarga 1 recuerden que esto sería como i veces g prima partido por 2 por alfa entonces tiene que hipercarga 1 queda igual por otro lado si hacemos el proceso vamos a tener que el coeficiente o sea la transformación del campo phi prima tilde va a ser i veces tau 2 por la transformación de este término conjugado o sea tenemos que conjugar eso y conjugar todo eso y eso va a significar que bueno aquí se me olvidó poner un conjugado acá arriba eso va a significar que nuestra transformación va a ser i tau 2 por la exponencial de i g medio tau a conjugado theta a más i g prima etc 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 ya donde acá aparece el phi conjugado ahora una de las particularidades que tiene esto es que una de las propiedades que tienen las matrices de Pauli o en este caso los generadores del grupo de Cu2 es que tau 2 usé un sigma donde no era vamos a lograr una de las particularidades es que tau 2 por tau a conjugado es igual a menos tau a por tau 2 significa que nos transforma cuando hacemos la conmutación intercambiamos el tau 2 con el conjugado obtenemos un signo menos y ese término que está allá entonces de esa manera obtenemos que básicamente podemos intercambiar el tau 2 dentro de la exponencial recuerden que la exponencial al final es una multiplicación y una suma de multiplicaciones de muchas matrices de Pauli en este sentido siempre vamos a poder transformarla de esa manera entonces lo que vamos a tener acá es básicamente Phi tilde pero hemos ganado un signo menos menos I entonces si comparamos la transformación de Su2 cruzo 1 del campo Phi prima tilde con el Phi prima de acá arriba nos damos cuenta que nos damos cuenta que la estructura de Su2 sigue siendo igual menos I G medios tau A D pero la que ha cambiado es la estructura relacionada con la hipercarga entonces básicamente el campo Phi tilde se comporta como un doble de Su2 con hipercarga menos 1 o sea básicamente el campo Phi tilde que está acá es el equivalente voy a regresar también muchas diapositivas cuando vimos el mecanismo de Higgs una de las dos opciones que teníamos para escoger el doble de Higgs era una con hipercarga positiva que es la que usamos que es la que se usa en el modelo estándar básicamente y una descripción con hipercarga negativa que sería en nuestro caso nuestro doblete escalar Phi tilde entonces en ese sentido esa estructura ya la teníamos era una de las posibilidades que teníamos para realizar el modelo el mecanismo de Higgs y por ese motivo es necesario lo podemos incluir sin ningún problema sin romper ninguna simetría ni hacer nada equivocado pero con el campo Phi tilde ya que necesitamos entender este término que está acá y por lo tanto ese término que está acá va a ser un término que es invariante de Gage de SU2 cruz 1 muy bien entonces de esa manera el modelo de Quartz el laranjiano de Quartz está completamente determinado todos los términos de ese laranjiano es invariante de Gage y por lo tanto ya sabemos que el mecanismo de Higgs nos va a dar un buen término de masa en el sentido que los términos proporcionales al Yukawa del Quartown nos van a dar el término de masa del Quartown ya que va a corresponder al Yukawa down por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2 lo mismo con el Quartup va a ser el Yukawa del app por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2 y de esa manera tenemos que en el modelo teoría electrodébil con Quartz que se rompe espontáneamente obtenemos por un lado el electromagnetismo las masas de los lectones las masas de los quarks y las masas de los bozones de Gage todas de los bozones de Gage Z y WD y que todo sea compatible con la evidencia experimental ahora sí pero bueno si vamos al detalle de las masas de los quarks aquí hay uno de los puntos que bueno el modelo estándar no lo explica y uno de los puntos donde se realizan estudios e investigación para entender si hay física más allá del modelo estándar que explica las masas de estas partículas porque si nos ponemos a ver los valores la evidencia experimental los valores observados de las masas de estos quarks tenemos que el quark up y el quark down la primera familia son masas del orden de los mega electron volt el quark strange es mega electron volt pero el quark charm que sería su compañero de familia es del orden de los giga electron volt el quark bottom está en torno a los 4 a los 5 giga electron volt pero el quark top es el quark que se dispara con su masa tiene 176 giga electron volt e inclusive el más pesado es más masivo que el mismo bosón de Higgs viene siendo la partícula fermiónica más pesada o más masiva de todo el modelo estándar de todas las partículas que conocemos entonces en ese sentido esta estructura de masas de los quarks y la estructura de masas de los leptones que también el electrón super ligero el muon intermedio y el tau con masas del orden del giga electron volt o 1.7 giga electron volt se le conoce en algunos aspectos como el problema de la jerarquía de masas del modelo estándar porque no hay una razón directa de decir por qué el electrón es tan ligero o por qué el neutrino es pequeñizamente ligero mientras que el quark top es super pesado y tenemos todo un abanico de términos de valores de masa que están desde los electron volts para los electrones para los neutrinos hasta los cientos de giga electron volts para los quarks más pesados entonces es lo que se conoce como el problema de la jerarquía de masas dentro del modelo estándar que se espera con modelos que más allá del modelo estándar tratar de explicar por qué la masa del quark top tiene tal valor y la masa de los neutrinos tiene el valor que tiene muy bien entonces en ese sentido uno puede ver que los quarks de por sí son bastante interesantes ya sea por las características intrínsecas que son estados ligados o que forman estados ligados pero también por su variación al nivel de las masas que presentan ellas estas partículas ¿qué más podemos decir de los quarks? que como son estados ligados forman estados ligados podemos intentar ver cómo está cómo forman el protón y el neutrón entonces por un lado tenemos que el protón está comportado por un quark up up down entonces si sumamos las masas de nuestros quarks tenemos dos quarks up más dos va un quark down nos da una masa sumando solamente las componentes de las masas de los quarks de 9.1 mega electron volt pero el protón tiene una masa casi de un giga de electron volt si nos damos cuenta la diferencia de masas entre la suma de sus constituyentes más la masa real que tiene que presenta el protón está muy separada una por otro lado lo mismo pasa con el neutrón el neutrón tiene una masa de 0.39 giga electron volt un poquito por arriba de la masa del protón pero sin embargo si sumamos la masa de los quarks up y down también tenemos que no es compatible o simplemente el neutrón tiene mucha más masa que la que le proporcionan las masas de sus quarks constituyentes entonces en ese sentido entra un gran un gran asunto acá que es debido a que los quarks forman estados ligados que proporcionan que forman básicamente el protón y el neutrón pero la masa del protón y el neutrón son debidos al efecto de confinamiento al tener gran cantidad de energía en un espacio pequeñito donde los quarks están dentro formando son estados ligados donde existe interacción fuerte que mantiene al protón y al neutrón con su estructura de adrón entonces en ese sentido podemos decir que tenemos un un efecto distinto en cierta manera a lo que nos proporciona el mecanismo de Higgs como yo les dije el mecanismo de Higgs se encarga de darle masa a las partículas fundamentales pero la masa que forma o sea la masa que tienen los constituyentes de la materia ordinaria como la materia que la que la materia nuclear por ejemplo los átomos y cosas así viene en gran parte del proceso de confinamiento de la fuerza nuclear fuerte entonces en ese sentido cuando cuando uno habla de que la masa es el Higgs o sea que el Higgs es responsable de darle las masas a las partículas es solo responsable de darle masa a las partículas fundamentales porque la estructura nuclear los protones los neutrones que son los que forman los átomos y con los átomos formamos las estrellas y con las estrellas los objetos más masivos más grandes que todo lo que tiene en el universo está formado a la escala de energía que estamos básicamente por materia nuclear la gran parte de la materia que tiene masa es materia nuclear esa masa viene por los efectos relacionados al vacío de QCD QCD es la fuerza el modelo de fuerza nuclear fuerte en ese sentido gran parte de la materia del universo y de la masa que tiene el universo bueno no del universo de la materia de la masa de la materia que conocemos porque obviamente la materia oscura no tiene que seguir esta regla del vacío de QCD viene por el vacío de QCD entonces en ese sentido nos quedamos con la duda de si el mecanismo de Higgs es importante o no es importante para darle masa a las partículas porque en principio en el contexto de la teoría de QCD los quarks pueden ser partículas sin masa y simplemente el proteón y el neutrón siguen siendo estructuras formadas por la condensación del vacío de QCD en ese sentido el mecanismo de Higgs es importante para explicar la presencia del protón y el neutrón y el punto es que bueno para formar los condensados el mecanismo de Higgs no es tan relevante pero para explicar nuestra presencia en el universo si es muy importante ya que una de las características importantes que tiene el protón y el neutrón y que permite que se formen los átomos donde tenemos el protón como la partícula estable en el átomo y el electrón en sus orbitales debido a la interacción electromagnética se logra gracias a que el neutrón es ligeramente más pesado que el protón si el protón fuera ligeramente más pesado que el neutrón todas las partículas adrónicas decaderían al neutrón los variones terminarían siendo neutrones y sólo un universo lleno de neutrones no forma estructuras con los electrones los átomos no existirían si es que la masa del neutrón fuera más ligera que la masa del protón pero la masa del protón es más ligera entonces todas las partículas bariónicas terminan siendo protones o estado ligado protón-neutrón formando un núcleo atómico ahora esa diferencia de masa ahí sí entra el Higgs porque la masa del quark up es ligeramente más ligera es ligeramente más pequeña que la masa del quark down por lo tanto al hacer la combinación dos masas del quark up más la masa del quark down nos da que el protón la contribución debido al mecanismo de Higgs viene siendo del orden de 9.1 megalitron volt mientras la combinación contraria en la que está relacionada a los quark constituyentes del neutrón es ligeramente más pesada y por lo tanto ayuda ya tenemos una pequeña simetría que nos indica que el protón a nivel de sus quark constituyentes debería ser un poquito más ligero que los constituyentes del quark del neutrón asegurándonos esa pequeña simetría que permite que el protón sea la partícula más estable a bariónica y por lo tanto nos permite tener átomos donde los electrones forman orbitales en torno a los núcleos atómicos entonces de esa manera el mecanismo de Higgs no es el responsable de la gran parte de la masa de los objetos del día a día ya que la gran parte de la masa del objeto del día a día es el vacío de QCD pero si es responsable de generar esa simetría al nivel de los bariones para que el protón sea la partícula más estable y aparte le da masa al electrón etcétera 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 y a los posones de Gage o sea esa parte experimental no la podemos descartar del mecanismo de Higgs pero por lo que es referente a la masa el Higgs tiene una participación ayudando a que el protón sea la partícula más ligera de los bariones y por lo tanto al ser la más ligera de los bariones nos ayuda a formar las estructuras que forman los átomos y con los átomos la química y con la química tenemos todos los procesos que hacen posible que tengamos vida en la tierra entonces en ese sentido el mecanismo de Higgs sigue siendo súper importante para poder explicar las estructuras que tiene el universo por lo menos con la materia que conocemos muy bien entonces para ir ya cerrando con el curso vamos a ver lo que viene siendo la cromodinámica cuántica ya que en cierto aspecto nosotros escribimos los quarts solamente al nivel electrodébil y una de las cosas que he repetido varias veces es que los quarts son partículas que sienten o que interaccionan mediante la interacción fuerte y esa interacción fuerte se modela en términos bueno se le conoce como cromodinámica cuántica o QCD quantum chromodynamics y básicamente se asume que los quarts son fermiones de la misma manera que el electrón y el neutrón son fermiones pero ellos también sienten una simetría extra la simetría extra es la simetría noabeliana de SU3 que sería una simetría un poquito más grande que la de SU2 que vimos con las matrices de Pauli pero en este caso es una simetría exclusiva de los quarts del sector de quarts que se conoce como SU3 o SU3 de color se le llama de color porque cada quart cada componente cada campo de quarts en principio es un objeto que se reconoce en la representación fundamental del grupo de simetría de SU3 que básicamente es una columna de tres fermiones donde cada uno de esos tres fermiones lleva una carga de color en ese sentido tenemos un quart que es el objeto grande pero ese quart tiene la simetría de SU3 incluida donde su simetría de SU3 nos dice que va a existir un quart de color rojo un quart de color verde y un quart de color azul donde esa simetría nos va siempre mezclar esos tres colores todo el tiempo porque va a ser una simetría que no se rompe es una simetría que se mantiene exacta a nuestra escala de energía solamente el mecanismo de Higgs rompe la simetría de SU2 cruz 1 la SU3 no se toca y del rompimiento de SU2 cruz 1 nace el U1 electromagnético y ese es uno de los grandes procesos que cuando se define el modelo estándar se dice que el modelo estándar es una simetría SU3 color SU2 left U1 hipercarga que se rompe espontáneamente y queda SU3 de color U1 electromagnético en ese sentido la parte de SU3 es la parte de las interacciones fuertes donde los quarts son las partículas las únicas partículas que son simétricas con respecto o que transforman bajo ese grupo de simetrías de SU3 entonces como estaba diciendo tenemos el nuestro objeto abundamental que es un fermión que ahora aparte de tener sus simetrías simetrías de SU2 cruz 1 tiene otra simetría más que es la de SU3 que en ese sentido si lo que hiciéramos poner del punto de vista de la teoría electrodevil por un lado nosotros teníamos por ejemplo nosotros teníamos el doblete de quark que habíamos puesto up 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 down left ahora eso que está acá las columnas son porque son SU2 ahora nosotros tenemos que extender esto por ejemplo hacia atrás donde tendríamos en realidad que esto es el quark up left rojo atrás tenemos el quark left verde y atrás el quark left azul y lo mismo con el quark down de tal manera que en realidad el campo de quarks tiene componentes SU2 tiene las componentes SU3 y bueno y una fase compleja asociado con el 1 entonces en ese sentido la estructura de los campos de quarks es un poquito más compleja pero sigue siendo un grupo de gauge como los que hemos visto como QDD etc la estructura matemática se sigue representando es solamente que es un poquito más complicado pero los patrones se siguen apareciendo muy bien entonces en ese sentido el lagrangiano de QCD va a ser muy parecido en forma al lagrangiano de QED ya que va a ser una simetría de gauge no rota no es como el SU2 CRU1 que después del rompimiento espontáneo de simetría queda algo más complicado en ese sentido vamos a tener nuestros formiones de quarks componente donde el I es RGB rojo verde azul entonces básicamente esto está actuando sobre todos los componentes de color de un quark aquí no estamos incluyendo la parte SU2 CRU1 simplemente solamente SU3 entonces tenemos una parte que es como el lagrangiano de Dirac pero para QCD donde tiene una parte que depende de su derivada covariante sus términos de masa que son diagonales ante la simetría y en los campos de gauge asociados a la simetría SU3 en este sentido en los campos de gauge de SU3 están compuestos por bosones de gauge donde los bosones de gauge se les conocen como gluones son las partículas responsables de la interacción nuclear fuerte los bosones de gauge transforman como los bosones de gauge del grupo de SU3 en el sentido que el término cinético de estas partículas son la derivada de mu a nu la componente a de nu a mu etc más la constante el acoplamiento asociado a la fuerza nuclear fuerte su constante de estructura de grupo y los términos relacionados con los campos de los gluones de tal manera que también la derivada covariante sigue teniendo la misma estructura de antes simplemente que ahora hemos cambiado el grupo acá aparece una característica más que en vez de las matrices de Pauli que aparecían antes ahora aparecen estas matrices que son lambda que se le conocen como las matrices de Gelman y esas matrices son los generadores de grupo para el grupo de SU3 simplemente cambiamos la simetría a una simetría un poquito más grande pero la estructura si se fijan que eso es lo importante acá las estructuras se mantienen cambian los contenidos pero la estructura en general es muy similar el grupo de SU3 va a ser un grupo más grande que el grupo de SU2 recuerden que el grupo de SU2 los generadores del grupo de SU2 son las matrices de Pauli en el grupo de SU3 van a haber más generadores digamos en el SU2 teníamos tres generadores de grupo cada matriz de Pauli en el SU3 tiene ocho generadores y forman lo que es una algebra del I que es lo mismo que formaba el grupo de SU2 lo mismo que forman las matrices de Pauli donde en el algebra del I van a tener sus reglas de conmutación sus reglas de anticonmutación donde estos constantes que están acá son los constantes ya sea de estructura o los coeficientes de simetría que tiene un grupo un grupo que genera la algebra del I eso eso es teoría del grupo pero que es bastante útil para entender la física de partículas ahora si ustedes tienen la duda de que son esas matrices lambda que están ahí que yo les nombré que son el equivalente a las matrices de Pauli pero en el contexto de SU3 que son las matrices de Gelman son ocho matrices de Gelman que nos dicen por qué existen ocho glubones un glubón por cada generador de grupo de esa manera si las miran se parecen un poquito a las matrices de Pauli en algunos aspectos de hecho estas que están acá son iguales a las matrices de Pauli mientras que estas que están acá tienden a parecerse solamente que son como más están distribuidas estas tres componentes estas matrices de 3 por 3 entonces eso también es súper importante porque las relaciones entre los grupos SU cuando se rompen pueden ir a parar a otro grupo SU o sea en este sentido ya esto es conversación avanzada pero un grupo SU3 uno lo puede romper espontáneamente para que converja a un grupo SU2 ya que vemos aquí que tenemos las matrices de Pauli entonces yo quiero romper este grupo de tal manera que esa parte se mantiene funcionando de tal manera que tenga un grupo SU2 en ese sentido la teoría del grupo es bastante útil para saber los caminos que nos permiten ir rompiendo simetrías de tal manera de mantener otras simetrías intactas muy bien entonces ya con eso para terminar el curso en sí hemos visto todas muchas de las componentes ya sea a nivel fundamental de estructura de la simetría de Lorentz que es la simetría de base de todas las físicas de partículas las simetrías de Gage las interacciones y como las partículas poco a poco van tomando forma de tal manera de formar un único objeto que es lo que se conoce actualmente que es el modelo el modelo estándar de la física de partículas que incluye y tiene una capacidad de predicción inmensa sobre una cantidad muy variada de observables con esto ya terminamos el curso y ahora pueden entender por lo menos lo que es la estructura cuando uno ve este grafiquito los distintos quarts los distintos leptones y los bosones de Gage qué significa cada uno de ellos y cómo su aparición es consistente con un formalismo matemático basado en simetrías y teoría de grupo y también en física experimental para tener la retroalimentación ya que como ciencia tienen que correr la física sea como sea es una ciencia experimental que requiere verificación experimental de lo que se está estudiando muy bien entonces si tienen dudas preguntas como siempre nos quedamos un ratito más para ir viendo esto y ya con esto dejamos el curso hasta acá y ya para tal vez si se vuelve a ver el próximo año van a haber pequeños retoques mejoraremos algunos aspectos y quedará esos videos quedarán aún mejor y veríamos mejorando el curso encima eso dejo hasta aquí la grabación y nos vemos la próxima la próxima